Siento un dolor profundo, pero tengo que resignarme, porque hasta aquí, hasta hoy, termino todo Hasta aquí, hasta hoy, llegó este amor, porque hoy descubrí que tú me engañabas Hasta aquí, hasta hoy, llegó este amor, porque hoy descubrí que tú me engañabas Vete con él, vete ya, que cosa quieres aquí, todo acabó entre tú y yo, ya no hay nada de qué hablar Vete con él, vete ya, que cosa quieres aquí, todo acabó entre tú y yo, ya no hay nada de qué hablar Como le hago entender a mi pobre corazón, que ya no he podido amarte, porque tienes otro amor Y tienes otro dueño en tu vida, hasta aquí, hasta hoy, llegó el final, llegó el fin de nuestro amor Hasta aquí, hasta hoy, llegó este amor, porque hoy descubrí que tú me engañabas Hasta aquí, hasta hoy, llegó este amor, porque hoy descubrí que tú me engañabas Vete con él, vete ya, que cosa quieres aquí, todo acabó entre tú y yo, ya no hay nada de qué hablar Vete con él, vete ya, que cosa quieres aquí, todo acabó entre tú y yo, ya no hay nada de qué hablar Al día libre soy, solterito aquí y allá Se acabaron los tormentos de mi noble corazón Al día libre soy, solterito aquí y allá Se acabaron los tormentos de mi noble corazón Con cariño, con cariño, con cariño, con cariño, para Vicente Montano, Sonido Chente Salud, del esposo valentino, era todo valentino, Rodinho y Amequín Y con todo el amor de tu corazón, Staun a음 sorry y allá Para tus padres Cantalicio de la mayana Y la mamita, Ana Albaña Domingo Al fin y al libre soy, solterito aquí y allá, se atorparon los tormentos de mi pobre corazón. Al fin y al libre soy, solterito aquí y allá, se atorparon los tormentos de mi pobre corazón. Nuestro saludo y respeto para Marcelo Jara, Simón Rojas, Jovan Esquera, Alejandro Espinosa, Rosita Raybondina, los violeros del folclor raybondino, ¡un cariño! ¡Esa vueltecita, esa vueltecita! ¡Qué bonito! ¡Muebla la cintura!